Bueno, la final para muchos esperada, como se han ido dando los movimientos aquí en la Copa, Francia-Argentina para jugar, así que alguien va a alcanzar su tercera corona mundial para este partido del domingo. Y usted será testigo de la final soñada, Argentina-Francia, este domingo en Faranda Express Soloyan Casino, pásala bien, en el mejor ambiente familiar para disfrutar el partido final de Qatar 2022, Argentina-Francia. Ven con toda tu familia, Faranda Express Soloyan Casino, en el corazón de la ciudad, llega temprano y busca la mejor ubicación, el partido inicia a las 10. Todo incluye el uso de la piscina, discoteca y promociones en comidas y bebidas hasta las 7 de la noche. Los niños menores de 5 años entran gratis. Haga sus reservaciones ya, 677-9642, 677-9642.